Muy buenas, como lo acaban de poner en Game Pass y como no he visto esta versión, me apetece mucho jugar a este remake. Un encontronazo con la mafia introduce al taxista Tommy Angelo en los peligrosos bajos fondos. A pesar de su reticencia inicial, Tommy no tarda en descubrir que las ventajas de unirse a la familia Salieri son demasiadas como para dejarlas pasar. Hoy empiezo el primer capítulo de Mafia Definitive Edition titulado Una oferta que no podrás rechazar. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tommy? Tomás, Ángelo. Detective Norman. ¿Estás solo? Ninguna gente respetable entraría aquí, a no ser un inspector. ¿Qué le sirvo? Solo café. Gracias. ¿Quiere un trago? No, gracias. Usted verá. Así que... Me dijo por teléfono que quería proponerme algo. Así es. Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. No estoy buscando ningún socio. Bien. Estoy sin Blanca. No llevo ni para el café. Pero tengo que ofrecerle. Soy todo oídos. ¿Lleva mucho en la ciudad? Tres años. Me curtí en Empire Bay. ¿Y le han dado lo de Morelo o no? Lleva el caso. ¿Qué supone en el periódico? ¿Por qué lo dice? Qué mal. Apuesto a que está en un punto muerto. ¿Es que va a darme alguna pista? Sí. Es muy posible. ¿Y qué quiere a cambio? ¿Quiere dinero? ¿Una especie de inmunidad? Nada de eso. Hay gente a la que quiero proteger. Ah, la familia. Nuestro talón de Aquiles. ¿De quién se trata? ¿Una madre enferma o una esposa? Y algunos... Esposa, hija. Y no tiene a nadie que lo proteja, intuyo. No estaría aquí si no. Lástima. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno. En mi mundo es al contrario. No me sorprende. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su familia. No hasta saber qué me ofrece así que o... Me lo cuenta. O sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. ¿Cree que me buscan? Claro, Tommy. Por Dios, mírese. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sabe que si sale por esa puerta sin mí, no durará ni cinco segundos. Pero, quédese. Cuénteme su historia y... Tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda. Y si no, al menos le habré invitado a un café. Dios, no sé cómo acabé en esta mierda. Nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde. Pero usted no nació con un pan debajo del brazo, ¿verdad? No. En el 30 era taxista. Una oferta que no podrás rechazar. 1930. ¡Qué buena presentación! Maravillosa. Y todo el juego entero es un flashback. ...bajar de noche porque la paga era mejor. Fue en uno de esos turnos. Cuando conocí a Polly y a Sam. ¡Viene! ¡Hijos de puta! ¡Cuidado! ¡Vamos, Polly! ¡Aquí hay un taxi! ¡Todo irá bien! ¡Muévete! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡A donde sea! ¡Rápido! Empezamos. Te estoy apuntando. Si nos trincan, estamos muertos. Pero tú no te libras. No quiero líos. Pues ya es tarde. ¡Acelera! ¿Cómo cojones sabían que estaríamos allí? ¿Qué más da? Limítate a perderlos de vista. ¡Ah! ¿Cuántos coches tenemos detrás? Por ahora uno. Pero habrá más. Agarraos. Voy a probar una cosa. ¿Quiénes serán esos? Aquí preguntas las mínimas. Tenemos que cruzar el río. Ve por el puente Giuliani. Vale. ¿Qué tal la pierna? ¡Duele un montón! En cuanto lleguemos, despierto al médico. ¡No sé! Creo que aguanto. Le llamaré de todas maneras. Oye, ¿qué haces con la oreja pegada? Tú a lo tuyo. Lo único que hago es llevaros a donde me pedís. Pues venga. Ay, qué complicado es manejar este coche. Vale. Ya vamos por el río. ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto de tanta pregunta. Ah, ya me han puesto una barra de vida. Conozco algunos atajos. Los dejaremos atrás. Me da igual cómo lo hagas. Quítatelos de encima. ¿Este gato atajo? Los he perdido, ¿no? ¡A todos no! Os tienen un poco de tibia, ¿eh? Así son los negocios. Algunos se tuercen. Eres un bocas, poli. Cuanto más sepa, menos opciones tiene de seguir vivo. Señores, yo no he oído nada. Bueno, eso ha sido un poco raro, pero bueno. Me vale. Los que están a pico y pala con los programas de trabajo nos van a poner a caldo. Tres coches menos. ¿Cuántos había en el intercambio? Cuatro o cinco. Conociéndolo, habrá perdido más. Tiene toda la pinta. La próxima vez traemos más hombres. Si es que estaba cantado. Cuando el jefe se entere, se va a armar la gorda. ¿Es que llevas los faros encendidos o qué? Ya se habrá corrido la voz. Esta gente se multiplica. Como no lleguemos a nuestro territorio, lo llevamos claro. Mejor volvamos ya al barrio. Conduce hasta Little Italy. Al puente de West Harbour, ya. No. No es fácil hacerlo manualmente. Cuando es la animación, sí. Vale, pero esos han quedado atrás. Tenemos a todo. El puente está alzado, ¿no? Sí. Regaremos, sí. ¿Qué coño estamos haciendo? Tú cállate y reza. Nunca lo había hecho. Ni yo. Bien, ahora a Little Italy. Aún te queda noche. No me esperaba esto. ¿Nos habrá delatado? Será mejor que cierres la bocaza. Y ya lo hablaremos en el bar. Vale, estamos cerca. Aparca delante del bar. ¿El bar de Salieri? Sí, eso es. Espera aquí. ¿Y eso? ¿Quieres un regalito del don o no? Joder. ¿Le dispara o le da dinero? ¿Dinero? Una compensación por tus servicios y por los daños al coche. Estamos en paz. Será suficiente. Bien. Don Salieri quiere que sepas que está agradecido. Si necesitas alguna cosa, un préstamo o un trabajo, pásate por aquí. El don no olvida a sus amigos. Vale, gracias. Una cosa más. Este asunto queda entre nosotros. Si te preguntan por el dinero, lo ganaste al póker. y los arañazos del coche por no atropellar a una ancianita. ¿Vale? Vale. Nos vemos, chaval. Cuando abrí el sobre, por poco me da un ataque al corazón. Había para reparar el taxi y casi para comprarse uno nuevo. Pensé en lo que San había dicho sobre el trabajo. No me interesaba. estaría bien pagado, pero suponía codearse con criminales. Mejor pobre y vivo que muerto y con dinero. Así que, de momento, decidí quedarme fuera. sobre el medio de la unión. No. 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 Gracias.